Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en este video es un video un poco triste pues ya que la tarantula se comió lo huevo se comió lo bizarro y bueno les voy a contar como fue el producto para que se quiera y todo esto y ya nos habíamos dado todo yo ya había pensado que el huevo no estaba fértil y perdón por ese movimiento de cámara el huevo no estaba fértil porque habían pasado 9 meses del video en el cual dije que había un aparamento exitoso de hecho ustedes los pueden buscar ahí en el youtube ahí está el video aparamento como sea la de perrosa porquería posiblemente exitoso o aparentemente exitoso si está el video y pues no se me hizo muy raro porque son 9 meses para ponerlo según y todavía otros 3 o 4 meses en el lo bizarro o sea si va a aventar un año el transcurso y se supone que nada más son 6 o 7 meses en lo que se tarda en poner el lo bizarro y 3 meses más en poner en que nacen los plásticos yo ya le había dudado por ahí pero dije pues igual a lo mejor como es la primera vez no fue así y aparte esa es una línea o sea es el parámetro no en todas las parántolas va a ser así aunque sean de la misma especie entonces hubo un día en el que bueno ya no la empecé enfocando que obviamente hubo días en los que ya no la molestaba por lo mismo que pueden comer el bizarro y eso y si o sea no la molestaba ni nada y no creo que haya sido mi culpa pero bueno en esos días pues fueron 4 días y cuando la saqué del bote para ver como seguía aquí donde apuntan mis dedos había un hueco y había hecho varios huecos aquí otro aquí donde está apuntando mi dedo y resulta que me encontré el huevo aquí en este hueco en este hueco estaba el huevo y estaba como aplastado ya ven que el bizarro es redondo o bueno suele parecer redondo en este ya estaba aplastado como una masa así como aventada de plastilina en la pared así estaba aquí y obviamente ustedes pueden ver y notar que aquí está húmedo aunque ahorita el de este no tenga agua este porque se la acabo de cambiar pero o sea bueno ahorita le voy a poner nueva este aquí está húmedo y es porque aquí está el bebedero entonces aquí suele haber mucha humedad y aquí estaba el obisaco y y cuando tocas el obisaco no me dejan mentir eh lo mueves y se sienten las bolitas así adentro las tarántulitas las pequeñas tarántulas están adentro en bolitas todavía en el en el obisaco adentro hay como mini huevitos son las tarántulas y lo traté de agarrar precisamente para ver si estaban como sueltas porque cuando se pega un huevo con el otro se echan a perder porque ninguna tarántula puede crecer bien y se muere el huevo entonces lo chequé y no ya estaban como pegados ya no se movían igual que antes ya no se sentía la misma que desde los huevitos de adentro entonces yo ya sabía que iba algo ahí a andar mal y entonces la tarántula lo dejó ahí abandonado no sé cuántos días estuvo ahí y después de abandonarlo pues se lo comió hubo un día en la mañana en el cual me iba a levantar a la universidad y hacemos el foca de nuevo no sé es un foco tanto bueno iba a ir a la universidad y la tarántula se estaba comiendo algo y pensé que eran unos grellos que le había puesto pero no se estaba comiendo el obisaco y pues bueno terminó con la vida de los mís aunque déjenme decirles que yo creo que si en verdad tenía razón no estaban fériles porque si aparte estaban podridos porque la tarántula se no estaba teniendo y el topper estaba cerrado y cuando la tarántula yo bueno yo abrí el topper de la tarántula o le ha podrido o le ha feo 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 podrido no sé si ahorita me están escuchando la verdad no estoy hablando tan fuerte y no sé que también me están escuchando pero espero que sí espero no causar molestias de audición en el sentido que no se va a escuchar muy bien el video o muy 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 feo entonces escuchado o le ha podrido o sea se me asegura que entonces el huevo se podrido porque lo dejó ahí en el al lado de la humedad y pues ya sin cuidarlo y se había tirado y o definitivamente los huevos no estaban estériles y se los comió porque déjenme decirles estériles porque déjenme decirles que las tarántulas cuando ponen huevos a veces ponen huevos pero son estériles y pues obviamente nada más se los ponen y se los comen pues eso puede pasar en algunas instituciones que a lo mejor fue en una de estas la tarántula comió el huevo y pues no estaban estériles como ven y pues bueno eso es lo que les quería contar para poder ponerlo más y pues aquí está la tarántula como pueden ver está muy bonita y pues la tarántula hembra y pues bueno esperamos voy a comprar otro macho y esperamos a ver si se vuelve a dar me voy a esperar la siguiente muda de esta tarántula no sé cuánto tarde en mudar pero me voy a esperar para estar bien seguro y no hacer el gasto pues nada más por hacerlo por la experiencia que había tenido antes con la tarántula no ha mudado y pues no sé si está vueltas por muda y no sé mudarla yo este sería esa adulta pues entonces le invito la muda entonces voy a esperar y de hecho he estado demasiado inquieta hizo unos huecos por aquí y otros huecos por acá y no sé que tendrá no sé que le falte y pues bueno es un video rápido espero que les haya gustado y por mi modo ya veremos a ver qué pasa después voy a seguir siguiendo directamente de hecho mudó una de las tarántulas morinos y tengo una nominal no mudó la versión café la versión pero no me acuerdo cómo le dicen la versión café pero mudó la versión café y de hecho estaba mudando demasiado rápido y que lo voy a tener que comprar una entrada seguida y de los trabajos los trabajos están bien no sé si les puedo decir no ha habido tanta actividad de ellos a lo mejor después subo un video donde estén comiendo y pues bueno un saludo por hoy y pues hasta luego un bye un saludo y pues un saludo un saludo de ellos de ellos y pues